El 27 de enero del 2015 fue la última vez que fue visto el marino mercante José Márquez Aldivia de 56 años de edad. Desde el entonces, su familia ha realizado un sinnúmero de acciones llamando a la comunidad a entregar cualquier información por la desaparición y para que la policía continúe la búsqueda. En julio del año pasado, los buzos de criminalística realizaron rastreos con filmaciones y fotografías en partes del Muelle Prat, trabajos que se repiten por segunda vez abarcando una superficie más amplia, aunque se explicó que por las corrientes y por el tiempo transcurrido es muy difícil un hallazgo. Con tecnología, en este caso, focos de alta luminosidad son 5.000 lumen, entonces nos permite poder hacer una mayor búsqueda bajo el agua. Prendas, prendas de ropa, vestigio ocio, hay toda una diversidad de elementos que nosotros podemos recolectar. Ahora, nosotros recolectamos evidencia, pasa a ser un término judicial una vez que sometido a análisis, así que toda la información que nosotros obtengamos bajo el agua sigue el mismo tratamiento que en tierra. Contamos con diversas instrucciones del Ministerio Público que fueron solicitadas por el grupo investigador para así poder obtener algunos resultados y realizar nuevas diligencias con la finalidad de ubicar el paradero de la persona que se encuentra desapreciada. ¿Se refiere de él o también de la profesora? Son dos casos totalmente separados, pero sí se le puede señalar que son en este momento casos sumamente complicados y activos. El personal especializado se encuentra abocado desde el día uno a poder esclarecer estos hechos y en la actualidad siguen realizando diferentes diligencias, tanto en la región como en otras comunas de la ciudad, del país. La diferencia de estas nuevas diligencias se basan en la tecnología que les permitirá estar más tiempo bajo el agua y donde se podrán extender el rango de búsqueda, llegando a lugares donde no se accedió. La Brigada de Criminalística Acuática permanecerá en la ciudad hasta el viernes, finalizando su trabajo con la entrega de un informe a la Brigada de Homicidios. La Brigada de Criminalística Acuática